Amigos, estamos con el congresista Luis Gutiérrez. Cuando uno dice de congressman Luis Gutiérrez, uno se imagina a alguien así que no tenga la cara de jíbaro que tiene Luis. Tú tienes cara de jíbaro, te lo habían dicho antes. No, pero gracias. Debo hacer el secreto del enamoramiento de mi esposa. Que ella es de mucate, ella es de naranjo. ¿Y tú naciste dónde? Yo nací en Chicago, diciembre 10, 1953. Mis padres habían emigrado el año antes, 52. Emigrantes. Sí, sí. Ahí está el tema del momento, la emigración. Y se fueron allá, obviamente, buscando nuevas oportunidades. Bueno, papi tenía 19, mami 17, Aguadilla, papi en San Sebastián, jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, como cientos de miles de otros puertorriqueños, buscando un mejor porvenir. Y no existía aquí. Claro. No existía aquí. Un poco parecido a lo que muchas personas piensan en este momento. A diferencia que papi no se había graduado de escuela superior y mami escuela elemental. Ahora, trágicamente, vemos jóvenes adiestrados, educados, preparados, que se tienen que ir. Si mami y papi hubiesen tenido la preparación académica que tienen los jóvenes que se tienen que ir hoy, no se hubiesen ido. Luis, eso nos lleva entonces a reflexionar que hay algo que no ha funcionado bien. Porque si después de tantos años, de tantas décadas, la gente se va, y quienes se van son la gente que más tendría oportunidades en el país porque han estudiado, pues hay algo que hemos hecho mal. Mira, Puerto Rico carece de los recursos para poder definir su futuro y crear incentivos para que venga capital a crear trabajos en Puerto Rico y para que los puertorriqueños podamos crear futuro verdaderamente nuestro. Me explico. Mira, hasta el 2005 existía la sección 936 de sección de renta interna federal. Mira, eso creaba trabajos reales. No solamente trabajos reales, depositaba una gran cantidad de dinero en los bancos de Puerto Rico creando capital. De ese dinero salían cosas como, por ejemplo, para financiar el fideicomiso de conservación. Absolutamente. Era realmente una fuente de ingreso extraordinaria para nuestro país. Venían en las islas corporaciones, se quedaban en Puerto Rico porque decían, me beneficio estar en Puerto Rico, me ahorro todo este dinero en impuestos, pero tengo que dejar el capital en los bancos puertorriqueños. Eso nutre vivienda y, como usted dice, fideicomiso y otras actividades. Y a la misma vez, si hay industrialistas puertorriqueñas, ideas puertorriqueñas, ¿hay qué? Hay capital para financiar ideas. Las ideas no simplemente es lo que uno escribe en un... También hay que financiarla. Por lo tanto, Puerto Rico carece de la habilidad en este mundo. Y lo importante es que las 936 no se van por una decisión soberana del pueblo puertorriqueño, sino por una decisión del Congreso de los Estados Unidos. Y desafortunadamente, con el aval de algunos políticos puertorriqueños, que veían que la sección 936 fuera como la base económica del Estado Libre Asociado, que equivale a lo popular y pues vamos a eliminar. Desafortunadamente, eso sucedió. Pero mira, no es que sucede, sucede en el 2005. ¿Qué sucede en los próximos 24 meses? La crisis más enorme que ha confrontado los sistemas económicos, no solamente de Estados Unidos, sino mundiales, desde la depresión de las décadas de los 30. Y en ese momento es que Puerto Rico... Así que Puerto Rico... Dos golpes a la misma vez. Dos golpes a la misma vez. Y Puerto Rico trata entonces ahora, tiene su problemática ahora. Y mire, voy a explicar. La gente debe entender que todos los cargamentos que llegan aquí y todo lo que sale de aquí, dado las leyes de cabotaje, nosotros pagamos el costo más alto para el transporte de lo que entra y de lo que sale. Por eso hay muchos productos en Puerto Rico que son más caros que allá en Chicago. Están más caros en Chicago y sabes una cosa. Nosotros, si tú acumulas el costo a nosotros, al consumidor, esos más de 30 mil millones de dólares, o sea, 40% de nuestra deuda equivale al costo de la ley de cabotaje. Y todo el mundo está de acuerdo, pero el Congreso no ha actuado y nosotros tenemos que definir qué es lo que nosotros estamos demandando a la misma vez como pueblo. Let's go back. Para tu origen, ¿ok? ¿Cuándo regresas a Puerto Rico de niño? ¿Te traen tus padres a Puerto Rico en algún momento? En 1969. Mi papá y mi mamá me hablaban a mí en español y yo le hablaba a ellos en inglés. Tu audiencia se está dando cuenta. Yo te estoy hablando en este momento, pero yo estoy traduciendo. Aún a la edad de 61 años, el inglés es mi primer idioma y estoy continuamente. Ahora, llego a San Sebastián del Pepino, donde todavía estaba Central Plata, la caña, o sea, la cosecha de café, donde todavía había bastantes fuerzas económicas de la agricultura. A un pueblo pequeño, en las montañas, lo bueno era que ahí yo aprendí sobre la puertorriqueñidad, pero a la misma vez la crueldad con las veces nosotros nos tratamos. O sea, a mí me trataban de americanos, de gringos, de extranjeros, de alguien con el cual no se debería tratar. Y eso era triste porque yo pensaba que adolescencia era la ciencia del dolor. Porque como yo tenía 15 años y todo lo que yo pasaba era sufrimiento. Pero habían puertorriqueños que me dijeron a mí en San Sebastián, mire, tú eres tan boricua como nosotros, tú viniste del exilio, bienvenido a tu patria, que te vamos a recibir. Me ayudaron a aprender mi español, a leer, a escribir, a hacerme asignaciones. Y pues me gradué de la Escuela Superior Manuel Méndez Lisiaga y fui a la Universidad de Puerto Rico mis primeros dos años. ¿Y dónde conoces a Zoraida? A Zoraida, entonces luego, luego me voy a, regreso a Chicago y conozco a Zoraida en la Universidad Northeastern en Chicago. Ella regresa, como regresaron mis padres, en el 1976. Tengo una suerte que yo me graduó a los dos meses. Y pudiste seguirla. Y pude seguir y bueno, dos años después nos casamos en Puerto Rico. Oye, y esa estadía tuya allá, luego de haber tenido la experiencia acá, ¿te conectó más con la población puertorriqueña que vivía en Chicago? Mi papá, yo escribí mi autobiografía y una de las últimas entrevistas que hice para la autobiografía era ir y hablarle a mi papá de nuevo. Y hay algo que él dijo, él dijo, mi hijo, cuando yo te traje a Puerto Rico en el 1969, tú llorabas, tú te quejabas. Tú decías que yo era mal padre por haberte traído aquí, que si los amigos en Chicago, que todo lo que tú conocías, ¿sabes algo? Lo mejor que te pasó fue que te traje aquí. Tú no hubieses sido el éxito en Estados Unidos de no haber vivido en Puerto Rico esos años. Y ¿sabes algo? Tenías razón. Tenías razón. Ahí yo aprendí algo que solamente se puede experimentar estando en las montañas donde se corta caña y se hace la cosecha de café. ¿Y cómo te conviertes en un político tan exitoso que gana las elecciones por un 70, 80% de los votos? Entonces, obviamente para ganar así no lo haces solamente con el voto boricua, lo haces con el voto de otros latinoamericanos y con el voto de americanos también. Mira, mi primera elección, Silverio, a la Asamblea Municipal fue una elección donde la mitad de los votantes eran puertorriqueños y la mitad eran blancos y afroamericanos. Mi contrincante, Manuel Torres, puertorriqueño, se definió en el último debate. Hay un debate en Chicago, en la estación de televisión y en la tercera pregunta él dice, yo no voy a hablar más en español porque el único idioma que se necesita en la Asamblea Municipal es inglés. Ahí se mató. Quizá no hablaba español muy bien, pero yo sabía que lo único que ese muchacho tenía que decir era lo siguiente, yo hablo como habla tu nieto favorito o tu hijo que tú hablas. Claro. No deja de ser tu nieto y por favor acéptame, pero en vez de hacer eso, él como hace un repudio, él repudia al español, él rechaza al español de una manera que realmente impactó. Y yo, ¿sabe algo? Si había algo durante toda esa campaña que logré, fue ese debate. Y interesante que tantos años después, un candidato republicano, Mr. Donald Trump, hace su campaña con un apoyo mayoritario dentro de un sector del Partido Republicano, ofendiendo a los latinos. Y ha cometido un error grave. Mira, en Estados Unidos, un millón, quiero subrayar, un millón de latinos, y sé que los televidentes están pensando, un millón de latinos alcanzan la edad de 18 años cada año, cada año, un millón. Y se pregunta, ah, ¿cuántos tienen papeles? No solamente estoy mencionando los que son ciudadanos de los Estados Unidos. Hay 8 millones de latinos, que son residentes permanentes, tienen su mica verde, que hoy pueden solicitar a la ciudadanía. ¿Sabe cuántos de esos 8 millones? ¿Cuántos son mexicanos? 6 millones de ellos. Donald Trump, le aseguro, con esta campaña tan fea, tan asquerosa, tan racista, lo que está es movilizando a los jóvenes a inscribirse, y movilizando a aquellas personas que en vez de renovar su tarjetita verde, tomar el paso hacia la ciudadanía. Ahora, pero es preocupante que en este momento sea el frontrunner de los republicanos. Sí, pero ¿sabe algo? Porque él tiene el 35%, y hay una población dentro del partido republicano que realmente es fenocópico. Sí, que tiene esa mentalidad, claro. Tienen miedo, porque ellos dicen, ellos están combatiendo un temor y un miedo, porque ellos ven cómo es que los pasos demográficos de Puerto Rico, de Estados Unidos, ¿qué está sucediendo? Miren, en 30 años, cuando mi nieto Luisito tiene 40 años, cuando Luis Andrés Figueroa Gutiérrez tiene 40 años, mi nieto, la mayoría de la población de Estados Unidos será de color, no será blanco. Y ellos, pues, y es aquellos que se aprovechan de ese temor y ven idiomas. Pero mira, mira la contradicción de Donald Trump. ¿Cuál es el lenguaje, verdad, que se inscribe, el lenguaje número uno que se inscriben los estudiantes universitarios en Estados Unidos? Es español. Es español. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que esa es la manera del futuro, de comercio y del mundo. Y en el mundo de personas educadas, civilizadas, ¿verdad? El hablar un idioma demuestra una falta de educación. Así que él lo que quiere es empeorar la situación educativa. Y obviamente no va a llegar ni al candidato. Mira, yo creo, si él gana la nominación, es un paso directo y una caminata muy rápida para el nominado demócrata a la presidencia. ¿Por qué Hillary no ha pegado como se esperaba? Mira, no sé, no sé. Pero yo creo que... ¿Es cuestión de tiempo? Es cuestión de tiempo. Y mira, el correo electrónico la ha impactado inmensamente porque manda el siguiente mensaje, yo soy diferente, yo soy exclusiva, yo puedo hacer las cosas como no lo hacen los demás y yo soy importante y yo quiero... Mira, hoy en la política la gente repudia específicamente los políticos que dicen que están a servicio propio en vez de servicio del pueblo. Y eso yo creo le ha hecho un daño bastante grande, aunque no creo que fue ilegal, ni falta de ética. Simplemente dice por qué tú no sigues los pasos como los demás y hace un llamado a tu contrincante a poder decir hay algo sospechoso ahí. Claro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esta parte de la entrevista con Luis Gutiérrez aquí porque está tan interesante que la debemos seguir mañana. Así que hacemos la pausa y seguimos conversando con Luis Gutiérrez en el programa de mañana. Vamos a andar en verso y vida atento para llegar levantando el recinto.